Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver con la Fórmula 2 porque la Fórmula 2 va a tener su versión del documental Drive to Survive y bueno, como sabemos este documental se va a llamar Chasing the Dream y llegará el próximo mes de enero y repasará los mejores momentos de la temporada 1019 de la Fórmula 2 y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, el documental Drive to Survive fue todo un éxito, al final la idea de Netflix es bien sencilla mostrar los entresijos del paddock de la Fórmula 1 al gran público en un formato lo más habitual, una serie por capítulos bueno, por ello ya se van finalizando los detalles de la segunda temporada pero también se ha hecho saber que la categoría Fórmula 2 también va a tener su versión propia se va a llamar Chasing the Dream, es decir, persiguiendo el sueño va a llegar el próximo 2 de enero de 2020 y lo hará a través de la plataforma de pago de la Fórmula 1 la F1 TV esta es una nueva señal de la apuesta de Liberty Media por los contenidos multimedia entre los que están haciendo un gran hincapé desde que Chase Carey tomara el relevo de Bernie Eccleston al frente del gran circo y que como sabemos está a cargo del gran circo desde 2017 bueno, el documental al igual que su homólogo en la Fórmula 1 va a repasar los grandes momentos de la temporada 2019 la Fórmula 2, las alegrías, los dramas, los buenos y malos momentos todo ello lo hará desde dentro, desde el paddock de la Fórmula 2 el lugar en el que la prensa, pilotos, equipos, invitados se cruzan y establecen relaciones para poder verlo todo y no perder detalle tal y como se muestra el video promocional del documental Chasing the Dream que viene justo a esta información se pondrá especial interés en las reacciones de las personalidades del paddock al fatídico accidente que le costó la vida al francés Antoine Hubert en la carrera de Spa-Francorchance en Bélgica y que dejó a Juan Manuel Correa fuera de la competición por unas lesiones por las que todavía se está recuperando en estos días pero también va a repasar las reacciones de los principales protagonistas de la competición y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao